Soy tu esclavo en tiempos decadentes, aire enrarecido traspasando tu caliente oreja, llena de estandartes y juventud perversa. Las antiguas atrocidades viven en mí y se han despertado como el fuego despierta al acero para darle una forma asesina. Mi querida Cesonia, que así ha querido un vigor exacerbado nacido de un embarcadero abandonado, que nunca vio a nuestro amor partir, que te llames hoy. Por cada día de silencio gratuito y pusilánime, por cada día de niebla y sed, mi querida ratita de cuentos para niños, intentaré darte una flor marchita con los miembros paralizados en una habitación oscura. Tu mutismo es un beso en la lobreguez, una maligna caricia poética. Mi querida Cesonia, nuestro juego de puñales escurridizos, tratando de convertirnos en sombras mutuamente sin quererlo, se parece a repentinas e inesperadas, cuchilladas finas y sofisticadas en la cintura. Asesinatos y secuestros de la conciencia, entre extraños enamorados de un juego fatal. Mi querida Cesonia, mis lágrimas de esclavo levantarán un temporal, para que quieras ser preñada por el demonio, con la espuma del mar de una tempestad delirante. Haciéndote el amor en un rincón apartado y sucio, para que puedas ver los espejos profundos del silencio.